Hola a todos, en el video de hoy quiero compartirles como hacer aceite de magnesio con solo dos ingredientes y aquí tengo pues hojuelas de cloruro de magnesio, este gran bote que tengo ahí y este es aceite de magnesio de la misma marca y bueno con este gran bote me van a salir como unos cientos de estos y bueno solamente vamos a estar necesitando pues dos ingredientes, lo que es agua y las hojuelas de magnesio para hacer este producto y por supuesto pues un frasco donde estarlo almacenando, este tiene atomizador y es el que voy a estar utilizando para prepararlo y aquí ya tengo dos onzas del cloruro de magnesio y voy a estar agregando dos onzas de agua también esto es más o menos mitad y mitad, así es como yo lo hago usted podría hacerlo también, quizás agregar menos hojuelas, podría ser una onza, no sé como usted quiera o sea si usted de pronto no ha utilizado este producto pues empezar con menos pero yo así es como lo preparo y es simplemente agregar las hojuelas del cloruro de magnesio en el agua, revolver muy bien y de pronto pues va a tardar un poquito en deshacerse, unos minutitos, yo creo que ni dos minutos se lleva y ya se deshacen se deja un momento y después ya se vuelve a revolver y bueno aquí ya se disolvió todo muy bien y a este punto pues ya tenemos listo nuestro aceite de magnesio y lo único que queda pues es pasar a envasarlo y de pronto usted va a ver como se separa un poquito así es que cada vez que lo use pues lo agita muy bien se dice que el magnesio se absorbe mejor por la piel así es que por eso es que vamos a estar utilizando el aceite de magnesio y se siente cuando se lo aplica pues la piel le queda bien suavecita se siente como si fuera un aceite pero sin dejar esa sensación aceitosa más o menos como si fuera el agua de mar cuando usted se sumerge así más o menos da la sensación esa es la sensación que yo percibo no sé y bueno pues aquí me lo apliqué en esta parte que hace unos días me dio un golpe y tenía pues ahí un poquito inflamado, adolorido y se siente bien delicioso aplicarse este producto si usted se por ejemplo se afeitó o se recién exfolió la piel no lo aplique porque si le va a dar más escosor de lo que de por sí ya se siente con este producto y bueno aquí yo voy a estar aplicando aceites esenciales voy a estar aplicando tres aceites esenciales que es romero, eucalipto y jengibre y eso pues lo voy a hacer para también para obtener todos los beneficios de los aceites esenciales y porque eso nos va a ayudar también con la inflamación, con los dolores musculares ya que esos aceites pues son excelentes para tratar ese tipo de problemas pero pues lo que es el aceite de magnesio en sí ya tiene también esas propiedades de que ayuda a relajar los músculos, evita el dolor muscular y articular así es que bueno si usted no tiene los aceites esenciales simplemente los omite y lo deja así nada más como le estuve mostrando al principio del vídeo de cómo hacer el aceite de magnesio y bueno pues el magnesio es un mineral muy importante pero pues no siempre tenemos los niveles adecuados muchas personas pueden tener deficiencia de magnesio y ni siquiera saberlo así es que bueno pues vamos a estar aplicándonos también lo que es tópicamente a mí me encanta preparármelo yo misma y pues de pronto si no consigo pues las hojuelas de magnesio ya que no siempre pues se pueden conseguir así es que bueno si se nos hace más este práctico comprar el aceite de magnesio pues lo compramos y si no pues lo hacemos nosotros mismos y esto queda súper delicioso me encanta el olor que tiene bien este bien lo que es alcanforado el aceite de lo que es el aceite de romero y el aceite de eucalipto le dan pues ese ese toque mentolado alcanforado súper delicioso realmente vale la pena prepararlo de esta manera y este pues a este aceite de magnesio con estos aceites esenciales pues es para para los dolores musculares y las articulaciones para desinflamar y todo eso para eso es más o menos para lo que yo lo preparo y bueno pues esa es mi versión de este y pues simplemente lo que necesitamos es eso agua y las hojuelas de magnesio y bueno aquí lo voy a estar mostrando cómo lucen y lucen así de esta manera este frasco de de hojuelas de magnesio me costó más o menos creo que en la página de la marca cuesta como 19 dólares no estoy segura pero donde yo lo conseguí me costó como 15 dólares es grande así es que voy a tener suficiente en futuros vídeos les estaré trayendo cómo lo preparo de otras de otras formas así es que esté usted por ahí pendiente pero bueno yo creo que es todo por el vídeo de hoy nos estaremos viendo